¡Hola, hola! Muy buenas mis amigos de mi canal de YouTube. Os voy a subir nuestro pequeño vídeo del Pokémon Sol y Luna. Me acaban de dar otro tipo de montura. Vamos a ver qué tipo de monturas tenemos. Vamos a ver... Me acaban de dar ahora mismo a Lapras, como podéis ver. Mira qué majo Lapras. También tenemos a Tauros y a otro Pokémon. Vamos a ver aquí. A ver si nos dejan montar en Tauros. No sé por qué no nos dejan. A ver... Ahí estamos montados en Tauros, como podéis ver. Y también tenemos otro Pokémon para montarnos. Que es este Jorsai. Porque parece un Jorsai. Y vamos a ver... Vamos a continuar con Lapras. A ver qué tal nada. Vamos a ver... A ver si acertamos. Ahí tenemos a Lapras. Ahí vamos montados en Lapras. ¡Uy! Tenemos un duelo. Vamos a ver qué Pokémon tiene. Mochile de Carmen te desafía. Vamos a sacar un pajarito. Vamos a sacar a Grimer. Vamos a envenenarle. Y nos recuperamos. Ya que tiene Lodo Negro. Vamos a pegarle un Mordisco. Si me ataca ahí es más rápido. Ponle un Mordisco. Y nos seguimos recuperando. Con el Lodo Negro. Ya me lo encontré. Con ese objeto dado. O sea, ahí. De puñetera madre. Siempre va recuperando un poco. Después de cada ataque. Bueno. Y el Fletcher. Ha sido debilitado. También muestra mucha. Que guardia baja. Vamos a ver. Con otro ataque. Le vamos a olvidar. Placa fenómeno. Le mete. Olvidar este movimiento. Bueno. Ha perdido. Vamos a ver. Como podéis ver. Aquí son los diferentes tipos de monturas. Lapras es guapísimo. Y muy gracioso. Y bueno. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Con este combate. Y la demostración de todas las monturas. Que vení teniendo por ahora. Y bueno. Si es así. Dadme un like. Si os gusta el vídeo. Suscribíos en mi canal. Para seguir todas las noticias de este juego. Y otros juegos que subo. Y bueno. Hasta la próxima amigos. Hasta la próxima. Gracias por ver el video